Padre Santo me arrodillo y hasta me postro a tus pies Porque quiero que me des toda tu luz y tu brillo Yo he fallado en el frillo y estoy causado tormento Y tú en el alto aposento de alma, vida y corazón Conoces a perfección las veces que me arrepiento Conoces a perfección las veces que me arrepiento Conoces a perfección las veces que me arrepiento ¡Gracias! ¡Gracias! He caído muchas veces, he fallado muchas veces, he caído y vuelo arrepentido, pues quiero verte a mi lado. Yo me he hundido en el pecado y de eso me lamento, te quiero cada momento en mis batallas y luchas, porque sabes que son muchas las veces que me arrepiento. Porque sabes que son muchas las veces que me arrepiento.